Y de mi corazón para Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Benal, o Madre Alia Ay no me digas que me amas porque no te luce, si hace tiempo me enteré Que tu corazón es una piedra, que lástima sin reserva, tal que tropieza con él Que está cimentado en el daño, es un máster en mentira, que hace daño por doquier Y ahora quien darás tu cuerpo, ahora quien tendrá tus labios, tantos labios que has besado Que ya ni te acuerdas, no seré más el imbécil Bórrame ya de tu lista, sácame de tus recuerdos, y ella no me importa Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y no estaré para ti Para el pitufo, José Cristi, José Ángeles, un poco ¡Colombar, Armando de Geretti! Para los niños, Miguelito y Jerónimo de Serra Los tiernos del gran pequeño No presumas tan segura que puedes tenerme, no es tan fácil pa' saber Y en TV tan linda, no imaginas que a quien llevas a la encima, fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras, que me amas, no me olvidas, yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu lista, busca quien te dé una cita, de la infiel protagonista Pero no me busques Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, y vas a sufrir Ahora sufrir Ahora sufre, porque quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Ya lo verás Para mi sobrino, Paulo y Felipe Cocido del grande nunca, mi compañero ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Gracias por ver el video.